Este domingo 2 de julio, desde las 9 de la mañana, se llevarán a cabo una serie de actividades en el Salón Comunal, organizadas por el Grupo de Mujeres APROCAN. Habrá una presentación de adultos mayores, el concurso de trajes y juguetes reciclados, concurso de postres, juegos tradicionales, piñata, presentación del Circo Fantástico, bingo, carajoque y demás. La actividad del 2 de julio es un festival ambiental, iniciando a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde, con diferentes actividades recreativas para adultos y niños. El objetivo es motivar a las personas y a las familias cómo debemos reciclar, separar los residuos, empezando en casa para motivarnos y poder tener limpia. Lo organizamos el Grupo de Mujeres, llamado APROCAN, apoyados con el SINAR, acá del Parque Nacional Chiripó. También habrá la participación de productores, artesanos locales y otros. Cabe indicar que APROCAN lucha por la conservación del medio ambiente, tanto así que trabajan en el tema reciclaje hace años y cuentan con el apoyo del Área de Conservación La Amistad Pacífico.